Yo, mira, yo estuve en Puerto Urraco dos días después de la matanza. Estaba todo fresco en la memoria y la sangre también en todas partes. Estos dos hombres salieron de su casa de Monterrubio vestidos de cazadores en su todoterreno y dijeron a los vecinos que iban a cazar codornices. Eso ya era la caída de la tarde. La cosa fue preparada para entrar en la calle, en la única calle que se encuesta, donde estaba todo el mundo ahí al fresco, porque hizo un calor tremendo, y entraron a esa calle por un callejón que venía del monte, o sea, como si vinieran de caza. Y claro, la gente les vio llegar con las escopetas y creyeron que eran cazadores. Y entonces fue cuando dispararon contra todos. El mundo rural está en peligro y hoy la España vaciada aparece como uno de los mayores problemas a afrontar. Aunque en ningún caso es algo nuevo, el medio rural lleva años herido de muerte. El desarrollo capitalista de nuestro país ha llevado al hacinamiento de las personas en grandes núcleos de población. Hoy todos tenemos claro que vivir fuera de un gran centro urbano es una quimera. Es endémica la falta de servicios básicos y si no hay suficientes niños para mantener un colegio, pues este cierra. Los centros de salud, en caso de no haber sido cerrados, han sido degradados a casas de socorro. Y hasta algo tan elemental como cobrar la pensión se puede convertir en una travesía para los mayores, ya que han clausurado las oficinas de las cajas de ahorro. Puerto Urraco es una pedanía del municipio español de Benquerencia de la Serena, en Badajoz. Y ahora nadie duda en situarla dentro de la España vaciada. Hace más de 30 años, Extremadura se conmovió con los sucesos que asolaron la localidad. Una serie de rencillas entre los miembros de dos familias terminaron en agosto de 1990 por costarles la vida a nueve personas. Disputas, amenazas, peleas, apuñalamientos y toda clase de reyertas hicieron del tranquilo pueblo de Puerto Urraco una de las localidades más negras de la criminología en España. El suceso se vivió con la extrañeza y el temor de quien se encuentra frente a páginas del pasado resucitadas con actores de carne y hueso. La década recién inaugurada quería significar el fin de aquella otra España de oscura conciencia, aislada del mundo y sobreviviendo con escasos recursos. Eso había terminado, España era Europa y ya había dado los primeros pasos hacia una modernidad consensuada por los propios y arropada por los extraños. Muchos vieron en Puerto Urraco una fotografía antigua o el último latigazo de un mundo que se extinguía. Pero muchos otros se enfrentaron a un suceso real y presente que ponía en cuestión la idea actual de España, siempre vista a través del prisma urbano, cubierta por la sombra avanzada de la capital y de las capitales. Aquí se cifraba la incógnita. ¿Se trataba del pasado o se trataba de ignorancia del presente? La venganza como motivo principal y la muerte como conclusión hicieron de este abominable caso uno de los más cruentos en España. Entonces, ¿qué pasó en Puerto Urraco? ¿Cómo se gestó la masacre que fue de sus protagonistas? Seguimos en informe semanal. Puerto Urraco, Badajoz, 26 de agosto de 1990. Ustedes lo recordarán. Dos hermanos, Antonio y Emilio Izquierdo, asesinaban a nueve vecinos del pueblo movidos por la venganza y la rivalidad entre familias. 25 años después de aquella matanza que conmocionó España, los vecinos de Puerto Urraco quieren olvidar. Año 1920. Unos niños juegan en una callejuela. Los niños son un Cabanillas y dos de los izquierdo. Por cosas de niños acaban peleándose. El incidente crea una tensión desproporcionada entre las familias marcando un precedente. Ocho años después, en el 1928, Luis Cabanillas se interponía en la amistad de su hermana Matilde con Alejandro García Izquierdo. Alejandro pide ayuda a los parientes Izquierdo y traman esperar a Luis a la salida del salón de baile de Marcelo Merino. Son las últimas horas de la fiesta, el ambiente del salón está espeso y un amigo de Luis abre la ventana. Por encima de los tejados distingue el perfil lunar de los montes y, con la misma luz, a Alejandro y a sus primos apostados en unas callejuelas. Luis hace cuestión de honor en salir mientras tantea una navaja que lleva en el bolsillo del pantalón. Antes de que los izquierdos reaccionen, asesta una apuñalada en el cuello a Alejandro García. El acuchillado nunca llegó a recuperarse totalmente. Luis Cabanillas fue condenado a siete meses de cárcel y luego desterrado a Peñarroya. Siete años más tarde, en el año 1935, se repite el suceso pero con distintos protagonistas e inversa fortuna. Un baile en una fiesta cercana, Basilio Cabanillas ronda a Amelia Izquierdo. Al parecer, Basilio y Amelia se entienden. El primo de esta, Daniel Izquierdo, interrumpe la escena y discute con Basilio. El clima se caldea a lo largo de la noche. Cuando Basilio regresaba a su casa caminando, sorteando pedregales y olivos en una noche cerrada, Daniel surge de entre unos matorrales y le apalea hasta tumbarlo. Basilio consigue llegar a su casa y de allí a un hospital de Badajoz, donde tardaría semanas en reponerse. Daniel Izquierdo fue encarcelado. Hasta estas fechas, los conflictos responden al esquema de dos clanes enfrentados. Una suerte de capuletos y montescos, los Izquierdo, conocido como los Patapelás, y los Cabanillas, llamados los Amadeos. No hay desavenencias materiales de ninguna especie, las disputas tienen trasfondo grupal y las heredan los parientes por extensión consanguínea y cronológica. Durante los siguientes 26 años, los Cabanillas y los Izquierdo debieron de fundirse en una maraña de lazos de parentela. Estos lazos parecían configurar una paz decisiva, pero en Puerto Urraco, la paz ni se decide ni tiene dueños. Años 50, Amadeo Cabanillas, Caballero y Manuel Izquierdo pastan con sus ovejas en los pastos de Puerto Urraco. Las fincas lindan, no hay cercado, solo un golpe largo de tierra amontonado que las separa. Las ovejas entienden mal la delimitación y se la saltan sin reflexionar. Otra trifulca, de no grandes dimensiones, pero que se conserva en la memoria como un hito de este prolongado camino de desavenencias. Año 1961, se produce el primer choque entre Antonio Cabanillas y Emilio y Antonio Izquierdo. Le metieron una paliza. Amadeo Cabanillas Rivera, hijo del Amadeo que años antes tuvo el problema con las ovejas y hermano a su vez de Antonio, anteriormente apalizado, discutió con Jerónimo y Luciana, hermanos de Antonio y Emilio, por el asunto del chaval. Luciana se rompe un brazo al caer empujada por Amadeo. También se comenta que Amadeo y Luciana mantenían una relación sentimental y que este, debido a los problemas entre familias, habría puesto punto y final a la relación. Esto ha sido desmentido por diversas fuentes, pero en 1990 este hecho levantaba especulaciones acerca del despecho sentimental que habría alimentado la última fase del resentimiento. Aún así, el 22 de enero de 1967, Jerónimo Izquierdo esperó en la finca de las Pelícanas a Amadeo Cabanillas, hijo, y lo mató de una cuchillada. Jerónimo ingresó en prisión y cumplió 14 años de condena. Al salir de la cárcel fue desterrado a Monterrubio, sin embargo, se instaló al poco en Barcelona. Aquella muerte de Amadeo Cabanillas, hijo, era el primer capítulo de la sangrienta guerra que iban a protagonizar ambas familias. 1984, 17 años más tarde, la casa de Isabel Izquierdo, madre de los convictos y hermana de Manuel Izquierdo, que tuvo el problema de las lindes y las ovejas con Amadeo Cabanillas, se incendia. Isabel, matriarca de la familia Izquierdo, no logró escapar de las llamas. Se quemó viva ante la atónita mirada de sus seis hijos, entre ellos Antonio y Emilio. La familia Izquierdo señaló a los Amadeos como los únicos responsables, aunque también culparían al pueblo por no haberles ayudado. El caso nunca se esclareció. Para los Izquierdo, el presunto móvil del crimen era el romance que su madre había tenido en su juventud con el abuelo de los Cabanillas. El rumor que corría por las calles era que el autor del incendio era el hermano del fallecido Amadeo, Antonio Cabanillas, que quería vengarse por lo ocurrido a su hermano. Sin embargo, ante la falta de pruebas, la policía no pudo inculparle. En 1986, dos años más tarde del incendio, Jerónimo Izquierdo regresó a Puerto Urraco para apuñalar otra vez al presunto asesino de su madre, Antonio Cabanillas. Le hirió de gravedad, pero Antonio sobrevivió. Jerónimo fue conducido al Hospital Psiquiátrico de Mérida, donde falleció nueve días más tarde. A partir de ese momento, los patas pelas restantes, Emilio, Antonio, Luciana y Ángela, se mudaron al pueblo vecino y se enclaustraron en su casa de Monterrubio. Y lo cierto es que Monterrubio no hizo otra cosa más que avivar el odio de los Izquierdo hacia los Cabanillas. En la mente de estos cuatro cristalizaron las sospechas de que el accidente había sido un asesinato, además de sacar a relucir los problemas mentales de Luciana y Ángela. Entonces, Emilio y Antonio tenían una vida tranquila, se dedicaban a jugar a las cartas, pero las hermanas Izquierdo iban clamando justicia por las calles, se arrodillaban delante del cuartelillo de la Guardia Civil y obligaban a los vecinos a desenchufar los frigoríficos y a parar los relojes de pared, por temor a que camuflaran bombas. Una existencia entre la locura y el miedo, alimentada por confidentes y enzarzadores. En este punto la historia se difumina, pues se desconoce a quien fue el verdadero instigador del crimen. Si ellas, si ellos o si una mezcolanza de ambos. Después de que la locura y el miedo hubieran fermentado lo suficiente y se hubieran descompuesto en su propio caldo de cultivo, llegó el domingo sangriento, tras las fiestas de agosto. El día D había llegado. Eran cerca de las 10 de la noche cuando Antonio y Emilio Izquierdo cuentan a su hermana que se van a cazar tórtolas. Vestidos de caza y en su Land Rover se dirigen a Puerto Raco y se esconden en un callejón para no ser vistos. Portan dos escopetas y más de 300 cartuchos. Esperan al acecho para disparar a cualquier persona que pertenezca al clan de los Amadeos. Su respiración es entrecortada, pero aguardan pacientemente. Tras la caída del sol del domingo 26 de agosto de 1990, al crepúsculo, era la hora idónea para sacar la silla a la fresca después de una atorrida jornada de verano. Cuando las manecillas del reloj ya habían pasado las 10 de la noche, dos figuras armadas cortaron el horizonte a través de la calle Carrera. La más grande de un pueblo de menos de dos centenares de vecinos. Antonia y Encarnación Cabanillas, dos niñas de 14 y 12 años respectivamente, que estaban jugando en la calle, son las primeras en caer abatidas. Los gritos y los lamentos inundan el centro de un pueblo cuyos habitantes no dan crédito a lo que está sucediendo. Reina la confusión y el miedo, mientras Antonio y Emilio continúan abriendo fuego. Ya no hay tregua para nadie. Los cañonazos son indiscriminados, disparan a todo ser viviente con el que se topan. Como si de una película del oeste se tratase, disparan a los tejados, las puertas, las ventanas y los vehículos estacionados. Tres vecinos mueren mientras intentan escapar, pero varios de ellos consiguen llegar al cuartel de la Guardia Civil, que envía una patrulla al lugar de los crímenes. Durante una hora, Antonio y Emilio Izquierdo pasean por Puerto Urraco dejando en su camino al infierno nueve muertos y una quincena de heridos. Una vez finaliza la matanza, huyen al monte. Hubo que esperar a la mañana siguiente y a una búsqueda que incluyó a 200 agentes y varios helicópteros para que las autoridades los atraparan. Tardaron nueve horas en dar con ellos. Esa misma mañana, la prensa se hacía eco de la terrible noticia y la conmoción se apoderaba de Puerto Urraco y de la opinión pública. Un joven fotógrafo del diario Hoy de Extremadura, Brígido Fernández, se encontraba a unos 100 metros de distancia de donde se había detenido Antonio Izquierdo. No lo sabía, pero estaba a punto de captar una imagen que pronto daría la vuelta al mundo. En los días siguientes a la matanza se creó un clima de tensión entre los propios vecinos. Daba la impresión de que la alarma no había dejado de sonar todavía y de que esta vez el peligro no iba a venir de afuera sino de los intestinos de la aldea. La razón tenía que ver con los intrincados lazos de parentesco de los habitantes de Puerto Urraco. Los Izquierdo y los Cabanillas se odiaban y el hecho es que una buena parte de las familias de Puerto Urraco eran Cabanillas o Izquierdo, pero una parte aún mayor habían mezclado sus apellidos con el sistema endogámico tan habitual en las zonas rurales aisladas del interior de la península. De forma que los Cabanillas Izquierdo o los Izquierdo Cabanillas suponían un verdadero grueso de la población. El pueblo tenía pudor a aparecer como el reflejo miserable de esa España profunda, tan traguida y llevada por los libros, por el cine y por la televisión, de niños en las tinajas, campesinos obtusos y malevolencia rural. En el fondo, con unas cosas y con otras estaba en juego la supervivencia del pueblo. Había algo más que una disputa sangrienta entre familias, se había puesto en peligro la supervivencia colectiva. Cuando los vecinos se decidían a hablar era para defender esa supervivencia. Además, merecía la pena en términos objetivos. Los términos estaban relacionados con la reciente prosperidad del pueblo, tradicionalmente dedicado a la aceituna, el grano, los cerdos y las ovejas. Las subvenciones estatales y el empleo comunitario habían hecho crecer el nivel de vida en los últimos cinco años. Se veían casas nuevas y reformadas, las calles estaban asfaltadas y en los pequeños negocios se respiraban aires de beneficio. Para entenderlo mejor, hay que remontarse a la historia de una aldea que no conoció la electricidad hasta los años 70, el agua corriente hasta los 80 y el asfaltado de las calles hasta el 85. Por primera vez, aquella conciencia colectiva, secularmente cerrada al mundo, había empezado a asomarse a él. Después de tantos años y estando tan cerca ya del mundo contemporáneo, los habitantes de Puerto Urraco temían, tras el nefasto domingo de agosto, levantarse por la mañana pensando que cualquiera podía ser un enemigo, que la fiera dormida podía despertar y provocar otra masacre. Entre las perlas que los asesinos dejaron durante su interrogatorio ante la policía, destaca la que lanzaba Emilio Izquierdo. Hemos disparado ahora en agosto porque soy muy friolero, en invierno se me agarrotan los dedos y no tengo puntería. Mientras los hermanos permanecían en prisión preventiva, el pueblo señalaba a las dos hermanas Ángela y Luciana como principales inductoras de la matanza. Casualmente, las autoridades alertaban de su desaparición en ese tiempo. Nadie les había visto en la casa que compartían los cuatro hermanos en la pedanía pacense de Monterrubio. Durante los cuatro días en que estuvieron desaparecidas, Ángela y Luciana se presentaban como la clave que podía descifrar los enigmas del caso y también disolver el sentimiento de amenaza inmediata que todavía pesaba sobre las gentes de Puerto Urraco. Su desaparición había prolongado la inquietud porque, sin lugar a dudas, había una diferencia sustancial entre el dedo que había apretado el gatillo y el cerebro que había enviado a la orden. Parece ser, tal y como explicaron después, que su intención era hablar con Felipe González, presidente del gobierno entonces, para pedirle ayuda. De hecho, llegaron a visitar la Moncloa, aunque no consiguieron que la recibiera. Fue gracias a ese viaje relámpago que la policía pudo identificarlas, dar con su paradero y traerles de vuelta a Badajoz. A la vuelta hasta Costuera, donde se encontraban retenidos sus hermanos, Luciana y Ángela concedieron una entrevista en el tren a Antena 3 en la que se defendían de las acusaciones del pueblo de ser las verdaderas autoras. ¿Y es usted la cara que llevamos? ¿Viendo la cara? Si le gusta hasta él, se vea que no tenemos revuelto. Si llevamos el estómago de Puerto Urraco y todo. ¿En comisaría les han dicho algo de cómo estaban ellos? ¿Han podido hablar con los jueces de comisaría? No, no, no. ¿Qué les dirían ustedes a Antonio y a Emilio si les pudieran oír a sus hermanos? ¿Qué les diríamos? Que los tienen muertos y los queremos mucho. ¿Qué les invita a que los queremos mucho? Si mañana yo creo que me dejaran entrar. ¿Usted cree que me dejaran entrar mañana a verlo? Igual sí. No sé. La imagen de ambas mujeres vestidas de riguroso luto hacía presagiar que ya sabían de antemano lo que sus hermanos habían perpetrado. Sin embargo, negaron una y otra vez ser las instigadoras de la masacre. Solo proclamaban su profundo fervor religioso que los cabanillas eran los responsables de su desdicha y que necesitaban hablar con sus hermanos para conocer la verdad de lo ocurrido. Cuando al día siguiente llegaron a la estación de Badajoz, varios agentes de policía escoltaron a Ángela y Luciana hasta los juzgados de Castuera. A las puertas del edificio las esperaban una muchedumbre de periodistas, familiares de las víctimas y curiosos. Aquella mañana, el juez Casiano Rojas inició el interrogatorio para conocer su participación en los terribles crímenes. El juez estaba convencido que las hermanas conocían a la perfección el plan de la masacre. Pese a sus contradictorios testimonios, no hubo pruebas a las que el magistrado pudo aferrarse para llevarlas a prisión. Mientras tanto, en la puerta de los juzgados, una gran multitud esperaba la salida de las hermanas izquierdo. Los gritos de dolor se confundían con aquellos que clamaban justicia. Uno de ellos era Antonio Cabanillas, padre de las niñas asesinadas por Antonio y Emilio. Varios agentes de la Benemérita tuvieron que reducirle porque portaba un cuchillo de grandes dimensiones. Las hermanas acabaron absueltas por falta de pruebas. Aún así, fueron internadas por consejo de los médicos en el Hospital Psiquiátrico de Mérida, donde había fallecido casi 10 años antes su hermano Jerónimo. Allí, los psiquiatras que las examinaron les diagnosticaron un trastorno paranoide cebado por la venganza entre los dos clanes alimentado desde el aislamiento tras haber abandonado Puerto Urraco. Tras la exculpación de Ángela y Luciana, en enero de 1994 comenzaba el juicio contra los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo. Durante el proceso, las declaraciones de los homicidas reabrieron las heridas de los familiares de las víctimas. La acción de los homicidas de los familiares de los familiares de los familiares de los Finalmente, los hermanos Izquierdo fueron condenados a 684 años de prisión entre los dos. La sentencia recogía que su inteligencia estaba dentro de lo normal, hecho que quedaba corroborado porque eran capaces de manejar un rebaño de unas mil ovejas, tenían fincas arrendadas y poseían, con la crisis que atravesaba el campo, una cartilla de 10 millones de pesetas. El fallo añadía que perfilaron un plan de exterminio del mayor número de habitantes posibles de la localidad de Puerto Urraco y destacaba de ellos un primitivismo cultural y un empobrecimiento afectivo que determinaba el desprecio por la vida humana. Durante el juicio, Emilio y Antonio mantuvieron que, de no haber sido detenidos por la Guardia Civil aquella mañana, habrían vuelto para volver a matar a más gente en el funeral. En 2005, ambas hermanas murieron en el psiquiátrico de Mérida, al igual que Jerónimo en 1986, lo cual resulta curioso teniendo en cuenta que, entre ellas, se llevaban una diferencia de edad de 13 años. Por su parte, Emilio Izquierdo murió a los 72 años de un infarto en la cárcel de Badajoz. En su entierro, los asistentes escucharon a su hermano Antonio susurrarle a la lápida, hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada. Antonio falleció solo 4 años después. Se quitó la vida en su propia celda, una muerte que dio punto y final a una lucha entre clanes a lo largo de 70 años y que dejó 13 muertos a sus espaldas, varios heridos graves y la mancha en la historia de un pueblo para siempre. Con todo ello viene el dilema. La matanza de Puerto Urraco puede ser contemplada a la luz de una historia secular de rencillas y conflictos que culminó de esa manera como podía haber culminado de cualquier otra. O bien, esta tragedia hay que observarla a través de esta última escena, mucho más reducida y mucho más actual. Si fuese así, lo que se ofrece a la vista es el cuadro de cuatro personas enfermas, individual y socialmente enfermas, armadas, aisladas y sin escapatoria ante el mundo, profiriendo amenazas constantes ante la pasividad de instituciones y vecinos. Después, se conocería el dominio patológico que los mayores ejercían sobre los pequeños y también saldría a la luz abultados rumores sobre la vida de los izquierdo. Pero quizá, con un simple vistazo a los historiales clínicos, al entorno familiar en el que habían crecido y a su vida cotidiana, habría bastado para anticipar un pronóstico de lo que podría ocurrir y de lo que fatalmente ocurrió. En cambio, desde un punto de vista literario y dramático, conmueve descubrir que un pueblo de 200 habitantes guarda en su memoria un arsenal de disputas que van desde lo ridículo hasta lo catastrófico, con nombres y apellidos, con detalles minúsculos transmitidos de padres a hijos como las palabras de una liturgia, y que la tragedia corona finalmente esta memoria. Como en las malas películas, todo trató de resolverse judicialmente. Los juicios tienen la virtud de aplicar condenas y de transferir las ideas de bien y mal, pero en realidad solo se ocupa de crímenes y castigos. El juicio de los hermanos izquierdo causó la misma expectación que la tragedia. Pero con toda certeza, la masacre de Puerto Urraco debió servir para llevar a la superficie una imagen de la España actual más allá de los tópicos y de las ideas conformadas. El abandono a su locura de los cuatro hermanos izquierdo podría ser también el abandono al que se ha sometido a una vasta extensión de la vida española que no encuentra su sitio en ningún proyecto y que no se ve reflejada en ningún futuro. La España negra no está hecha de ningún material particular. Si está hecha de algo, es de los ojos que no quieren mirarla. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.